10 patitos hermosos y suculentos Bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video, carajo Y si amigos, como ustedes ya saben, hace unos días puse en Instagram Y haría un preguntas y respuestas Porque ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo que no hago uno, carajo No es que ya no tenga ideas, es que me enfermé Y se supone que tenía que grabar algo relajado Es por eso que dije, bueno, vale, un preguntas y respuestas que tiene muchísimo tiempo que no hago Y creo que vale la pena hacerlo ya Así que bueno, no hay mucho que explicar de qué trata esto Ya saben, ustedes preguntan y yo obviamente respondo Pero bueno, ahora sí amigos, vamos a comenzar con este suculento video De preguntas y respuestas Es muy difícil tener un nepe imaginario, ¿por qué? Creo, creo, creo Que nunca me había preguntado algo así Pero a ver, déjenme imaginarme un nepe en este momento Me lo imaginé de este tamaño De hecho tengo uno de este tamaño, pero es de juguete Y no lo voy a enseñar ahorita porque si no, YouTube me censuraría Pero bueno, respondiendo a la pregunta Creo que no es tan difícil Creo, no sé Miren, ¿qué carajo me están haciendo pensar? Si nosotros no vemos el aire, ¿los peces verán el agua? ¿Puedo salir en el video? Saludos desde Jalapa Claro que sí, ya estás aquí ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube en tus principios por culpa de los haters? Pues la verdad amigos, es que los haters Son unas personas por las cuales tenemos que tener mucho cuidado Porque a veces nos insultan muy feo Otaku, no te bañas Amigos Me dolió Me dolió amigos Por culpa de eso No, voy a dejar YouTube amigos Ya los dejan, ya me voy Adiós No amigos, obviamente no O sea, los haters siempre van a estar ahí Y hagan lo que hagas Siempre van a estar ahí Honestamente me han llegado montones de haters Y lo único que hago es ignorarlos Y básicamente eso Porque recuerden amigos Cada vez que ignoras un hater Un pollito en alguna parte del mundo es feliz Hagamos que todos los pollitos sean felices Pato, tú dices que eres un alien ¿Qué se siente? Amigos, ser un alien Es lo mejor que puede existir en este mundo No te bañas Eres verde No necesitas dar explicaciones sobre si eres hombre o mujer Vienes de otro planeta Y lo más importante es que eres verde O sea, qué mejor que ser verde ¿Por qué te gusta hacer chistes ya hoy? Porque me gusta hablar de espadazos ¿Qué no lo entienden? No, pues es que la verdad Me gusta hacer chistes de cualquier cosa O sea, podría inventar una sección de chistes De, no sé, plumones Y sería feliz O sea, ya me vi amigos Chistes de plumones Puedes hacer espadazos con los plumones O sea, todo lleva Ya, no, ya, carajo, ya ¡Cállate pato! ¿Qué le dijo un plumón a otro plumón? Pintémonos entre nosotros y hagamos espadazos No Olvídenlo amigos, olvídenlo No, esto no sería buena idea ¿Cuál ha sido el peor insulto que ha recibido por ser otaku? Miren amigos, es que no sé si exista un peor insulto O sea, todos los insultos se me hacen realmente iguales De tontos Por ejemplo, bañate Virgen Infantil Nadie te quiere Todos te odian Mejor cómete un gusanito Realmente todos los insultos son como que iguales Como si no se supieran otros O sea, no se les ocurra otro insulto Por ejemplo, no sé Eh, putaku Ah, no sé, ya existe Este, así que, a ver El peor insulto que he recibido por ser otaku Quizá sea No sé, o sea, es como si te dijeran No sé Este Ja, ja, ja Eres un otaku ¿Ves? Anime Pues sí, ¿no? Con tal insulto ahí, ok En conclusión, todos los insultos para otaku son iguales Tontos Y ya Si fueras hombre, harías ya hoy Ya sé que eres un alien Ok, supongamos que soy un alien hombre Y si la pregunta de Saria es ya hoy Eh Plumones ¿Dejarías tu canal si alguien muy importante para ti te lo pide? Buena pregunta Pero siento que si alguien muy importante para mí me lo pide Y yo soy muy importante para esa persona Jamás me daría a elegir entre dejar YouTube o seguir en YouTube Así que Eh, no creo Andy, ¿me obligarías a dejar YouTube? Sí Ah, pero no es importante Entonces, no importa No, no es cierto, Andy No, no es cierto Soy importante en tu vida Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Hola? Sí Eh ¿Cuándo lo decir? Este, de YouTube Like, ¿qué? ¿Nos mostrarías a todos tus gatitos? Claro que sí Ok, amigos Nuestra misión de hoy es encontrar a todos mis gatos ¡Vamos a ello! Y en primera instancia si sales del cuarto Lo que podemos ver es un gato a lo lejos Ahí lo podemos ver Ahí está Sentadito Él se llama Vino Aquí encontramos otro gato tranquilamente descansando Él se llama Nonino De este lado encontramos a Nono El papá de todos los gatos Y aquí a una de sus hijas Que se llama Nonen Seguimos investigando en la casa Y a la orilla podemos encontrarnos a otro más Este se llama Nonun Y fue corriendo a ver a sus hermanos El Nono tiene una habilidad especial Esto Aquí amigos podemos ver a la mamá de todos los gatos Es decir, a la esposa del que acabamos de ver Ella es Nona Y es hermosa ¡Nona! ¡Saluda! Por este lado Por este lado En su cuarto O recámara Como quieran verlo Podemos ver a Nonan Una de las hijas ¡Qué hermosa es! No me pregunten Cómo vencen los nombres de todos Realmente Yo los identifico Porque pues he vivido ya Varios años con ellos Pero Muchos piensan que Todos se parecen Bueno, sí se parecen Pero todos piensan que son iguales Pero cada uno tiene características diferentes Por ejemplo Ella tiene las patitas blancas Miren ¡Ah, verdad! Y de este lado durmiendo Tenemos Al Nonon Es el más grande de todos los hijos Pues sí amigos Básicamente esos son todos mis gatos En total tengo Miren ahí están Se suben a la ventana Porque les encanta observar El mundo En total tengo Ocho gatos La mamá que se llama Nona El papá que se llama Nono Y los hijos que se llaman Nonan, noné, nonin, nonon, nonun Y vino que es el blanco que ustedes vieron Todos nacieron igualitos Excepto vino que nació blanco Pero bueno Ahora que conocen a mis gatos Denle like a este video Por mis gatos Son hermosos Yo los amo Hola, soy Jan ¿Cuándo vas a subir más chistes yaoi a aparato? ¿Chistes yaoi de aparato? ¿Cómo? O sea O sea O sea ¿Quieren que suba chistes yaoi a aparato? O sea, como No sé Una Un computador Con otro computador ¿Cómo es el yaoi de aparatos? Amigos Un mundo nuevo Se acaba de abrir Para mi Quiero ver tu pelo No amigo No me pidas eso por favor Hacer eso Significaría Mostrarte otra dimensión Mostrarte otro multiverso Mostrarte algo Para lo que no estas todavía listo Si te muestro mi pelo No volverás A ser la misma persona Aún así quieres verlo Amigo por favor No digas que sí Se los advierto amigos No digas que sí No quiero enseñarles mi pelo amigos Se van a traumar Se van a traumar Pero no haré Están listos para ver mi pelo Están listos amigos Mi pelo es Mi pelo es Este Ok amigos Ahora no sé por qué Siento que soy Sasuke Vale no amigos Este no es mi cabello Todo el mundo piensa Que es mi cabello Realmente lo he dicho En varios en vivos Lo he dicho En varios lados Que uso esta peluca Porque me da poder No no es cierto Uso esta peluca Porque si no el gorro Me quedaría muy flojo Miren te los voy a enseñar Ahora amigos Aquí está mi cabello normal Y si yo me pongo el gorro Miren amigos Ya ven ya no soy pato Ya no es lo mismo Como pueden ver El gorro me queda gigante O sea Vean todo lo que No sé si alcanzan a ver Todo lo que me sobra Miren amigos Así me quedaría el gorro Si yo no usara peluca Básicamente sería un hámtero Hablándole a la cámara Ok creo que esto Nunca lo había hecho En ninguno de mis videos Pero amigos Esta es mi verdadera identidad Realmente por eso Uso esta peluca amigos Porque si no la usara Este gorro saldría volando Miren Si yo hago esto Van a ver como sale volando ¿Lo ven? Esto pasaría Entonces amigos Básicamente Si este es mi cabello normal Ya lo conocen Gran revelación Por Dios Oh por Dios Pato ¿Qué has hecho tu secreto? Pero bueno amigos Continuamos con el video Si pudiera ser cantante ¿Qué género de música sería? Enviame un saludo Antes que nada Jessica Consulting Saludos Y si pudiera ser cantante Yo creo que cualquier género Me vendría bien Por ejemplo Opera Por ejemplo Cumbia Oni chanza Acabo de conocer A un otaku Que va a la convención Cualquier género Me queda bien Si hay un nepe Y un pastel En cual te sientas Y cual te comes Si me siento en el pastel Me tengo que comer el nepe Si me siento en el nepe Me tengo que comer el pastel Y si me siento en los dos Ah no Diablo señorita No amigos No amigos Olvídalo Olvídalo No 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 ¿Aún te acuerdas De tu primer beso? Uff No Es que Claro que sí amigos O sea Todavía recuerdo Que fue a la orilla del mar En una noche Con el cielo estrellado De fondo había música romántica Y varios delfines Nadaban a la par Danzando unos con otros No amigos La verdad es que Ni siquiera He dado mi primer beso Creo que fue a mi mamá No No mentira amigos La verdad Si les voy a contar Mi primer beso Fue lo más raro Rápido Que he hecho en toda mi vida Creo Básicamente fue así de triste Estaba sentada en mi salón de clases Junto a mí estaba la persona Que me gustaba Y cuando el maestro Se dio la vuelta Para explicar No me acuerdo qué Creo que fue una suma Una resta No me acuerdo Esa persona y yo nos besamos O sea Básicamente tuve que hacerme así Y esa persona se acercó Y Nos dimos el beso Y fue lo más rápido O sea Tenía como 12 años Más o menos Aún no recuerdo Pero Los delfines eran mis compañeros de clase El cielo estrellado Era el techo del salón Y Y el mar eran una pila de bancas Ahí arrumbadas en el salón Entonces Fue parecido ¿no? ¿Qué tienes en tu cama A la hora de dormir? A una persona que está junto a mí Todos los días Porque soy tan importante Para esa persona Que No solo mi almohada Ok amigos Como pueden ver Todavía no termino de responder Todas las preguntas Aún faltan un montón Pero si quieres verlas Tienes que estar atento A mi segundo canal Así que chicos Vayan a suscribirse a mi segundo canal Que es donde estaré respondiendo Aún más preguntas Específicamente las preguntas de YouTube Así que pon aquí abajo en los comentarios Alguna otra pregunta que se te ocurra Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!